Cerramos este jueves con el pronóstico del tiempo que nos acompañará durante la noche y la madrugada. El tiempo nublado previsto en el norte podría favorecer la aparición de lluvias en Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Poca nubosidad se espera en el archipiélago, por lo que es altamente probable que las lluvias se mantengan alejadas de las islas. En el Pacífico nos preparamos para una noche con algunas precipitaciones importantes en Chocó y el occidente de Valle del Cauca y de Cauca. Llobisnas son posibles en Nariño. Las aguas que se anuncian en el centro del país se focalizarían en Antioquia, Eje Cafetero, Los Santanderes, Cundinamarca y Boyacá. La Orinoquía promete nubes parciales y lluvias de carácter ligero en los departamentos de Arauca, Meta y Bichada. La región amazónica se despide de este jueves con posibles precipitaciones en Caquetá, Baupés, Guaviare y Guainía. Además del tiempo seco que se estima en la capital, las temperaturas de la madrugada podrían alcanzar los 9 grados. Les compartimos un breve resumen de las alertas más relevantes de esta noche. Alerta roja se activa en Bolívar por el desbordamiento del río Magdalena en la cabecera municipal y en la zona rural del municipio de Río Viejo. Atención a los incendios que se podrían activar en La Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Los Andes, Meta, Casanare y Caquetá. Máxima alerta por posibles deslizamientos en Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó, Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Arauca y Caquetá. Persiste la alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y norte del Pacífico y en el Golfo de Urabá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!